Creo que las tres consiste en hacer un mundo en el que, bueno, las granjas técnicas, por así decirlo, son importantes para conseguir los materiales, pero no son fundamentales. Mirad qué pedazo de proyecto, todo en survival, chicos. Todo hecho en survival. Y aquí te reto a que encuentres la sala secreta de almacenamiento, que está fácil, ¿eh? Que parece que tenga que ser muy difícil, pero que está fácil. La sala secreta de almacenamiento. Está bajo el agua, está bajo el agua. Ah, claro, vale, venga, bajo el agua, gracias. La verdad que qué locura construyó esto en survival, ¿eh? Todo esto, toda la coroversity, todos los calentines, todo esto, uno de los corocrafters se llama Trikival. Mira, sígueme por aquí, mira, ven aquí. ¡Ah, amigo! ¡Ah, claro! Yo estaba buscando más en su suelo. Todo el mundo busca en el suelo y resulta que está en la pared. Esas son las cloacas, cuida, no te manches. Da igual, si soy una rana. Esto está en proceso de desarrollo todavía, esa zona de abajo, pero en principio son las cloacas que tienen su propia historieta. A, D, B, A, D, P. Madre mía, si parece esto cuando vas a lo pulista que te gradúan. Sí, ¿no? Casi, casi. Si subes aquí arriba están algunas de las casas de aquí de la ciudad profunda. Desde aquí verás una visión de los pasillos también bastante chulita. Ya ves, sí, sí. Vale, y todo esto se tiene que ir rellenando, etcétera, etcétera. Está en desarrollo toda esta parte de aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es, por aquí donde está el reloj, vamos a subir arriba de todo el reloj. Y por aquí subiremos por el camino que nos lleva a la zona de cultivos y granjas de animales. Aquí es donde se saca la comida para toda la gente que vive en la ciudad. Entonces, la zona está en desarrollo todavía, los campos de cultivos están marcados, pero todavía no están plantados. Y las tiendas de animales empiezan a estar ya bastante llenitas. Pero si es que hay por todos lados cosas. ¡Madre de Dios! Sí, todo eso de allí al frente serán cultivos que falta todavía ponerles lo que son. Vale, aquí hay un montón de aldeanos. Trigo, etcétera, etcétera. Esos serán los campesinos. Esos serán los campesinos. Y la zona donde se está llegando es la zona de los animales. Sí. Entonces, ahí hay tiendas donde están los animales que se venden. Y esta es la conejería. Aquí están los conejos. Tú aquí puedes elegir conejos. ¡Qué guapo! Oye, qué chulo esto metido aquí, ¿eh? Sí, no le sabrás que se sale. Me guardo una foto de esto. Y aquí es donde está la oficina de control de las plantaciones y de los animales subiendo por aquí. ¿Qué me lo han enseñado hoy? Me ha hecho mucha gracia. Ahí. Ahí tienes a los directores. Sí. ¡Explotadores! Aquí hay secreto porque los carniceros son los señores que venden a los animales prohibidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, para entrar a la zona secreta, tienes que darle aquí al ahumador y hacer clic en uno de los huecos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que hacer clic en uno de los huecos? ¿Pero desde cuándo pasa eso? Bueno, nosotros no somos técnicos, pero tenemos nuestros secretos. Esta zona sí la he visto. Esta zona sí la he visto. Tenemos un miembro que se llama Dricon, que es muy bueno en el apartado técnico y es el que hace estas maravillas. Aquí es donde están los animales que se van a comerciar, por decirlo. ¡Oh! Los pandas y los... ¡Es que es brutal, tío! ¡No! Pobrecito loso panda aquí. Oye, esto no lo he visto, que es como un agujero aquí, un círculo. Eso es la tienda de los cartógrafos. Ahí es donde van a ir los cartógrafos, los que venden los mapas. ¿Y vais a poner un mapa enorme aquí? Sí. ¡Buah! ¡Qué chulo, chaval! Quiero ver el mapa ese terminado, ¿eh? Tiene que estar brutal el mapa este, la verdad. Esta es la tienda de los exploradores, por eso habrá ese super mapa. Los cartógrafos en el fondo, los que vivan el mundo, son los exploradores. Vale, ¿por dónde salimos? Tiene que ir por arriba, tienes que volar hacia arriba, buscar el mercado municipal, el mercadillo y salir por el montacargas. Ah, vale, ya, vale, que vamos a seguir el camino de antes. ¡What! ¡Madre mía! Esto es la panadería. Hola, qué chulo los árboles. En ese molino es donde se hace la harina para hacer el pan. ¿Aquí abajo? Ahí abajo, en esas cuatro casitas, hay una que es un molino de agua y en ese molino de agua es donde se hace la harina para hacer el pan para la ciudad de la ciudad. Qué chulo, chaval, qué chulo. Madre mía, qué locura esta ciudad. Y me mola en plan esa villa ahí abajo. Literalmente Andorra. Bueno, la villa... Esta es la zona industrial, aquí es donde se producen materiales. Todo esto es esta nueva temporada, temporada 1. Y ahora vamos a empezar la decoración de esa torre, que ya teníamos hecha una decoración, pero la hemos tenido que mover porque le fallaba un bloque. Un bloque. Entonces, lo hemos tenido que mover. Qué locura. Y este de aquí es el puente que lleva a la recepción de la ciudad profunda. Este puente es muy engañoso, porque desde aquí se ve un puente normal, pero si te vienes por aquí... Esta es una de las joyas de construcción de esta zona. Podrás ver realmente el puente en todo su esplendor. Buah, ya ves. Qué bueno. Claro, es que esto parece normal, pero madre mía. ¿Y la nieve? Ya está. En plan, ¿habéis puesto nada de nieve vosotros? No, 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 no. El bioma es así, natural. O sea, ¿habéis seleccionado todo a...? Nosotros seleccionamos las ubicaciones para los proyectos. Claro, claro. La única nieve que se puso a propósito es la del puente. Ya, bueno, imagino. Sí, claro. Muy chulo, ¿eh? Vamos a subir a las torres de vigilancia. Vale. Verás que hay una paradita. En la paradita volves a subir otra vez. Vale. Ya está arriba de todo y estaremos en una de las torres de la recepción. Si subes arriba de todo, verás que desde las ventanas es un lugar estratégico para vigilar todo lo que pasa en la ciudad. Sí. Vale, en el lado contrario donde estamos ahora se ven los sabios y puedes vigilar quién llega y en caso de que tengas que defender la ciudad, pues desde aquí la puedes defender súper bien. Oye, ¿y ese caldero de ahí? Ese caldero de ahí es la forja. Esto de aquí nos lleva hasta la granja de hierro. Qué guapo, sí. La granja de hierro va a ser una gran torre y justo enfrente de la granja de hierro… ¿Todo eso es una granja de hierro? Sí. ¿Pero cuánto produce eso? Es una granja de hierro que ver cómo caen los… Esto es la granja de hierro de Aurigas. Lo que sabes es que la tiene hecha con los módulos en horizontal. Nosotros lo hemos puesto en vertical y hemos ajustado un poco el timing para que nos encaje. Vale, y ese edificio ahí enfrente es la espiral, que no es nada más y nada menos que la granja de piedra. ¿Ahí abajo qué va a haber? Eso de ahí es… Mira, a ver, bájate. Pero pásatelo de largo y ves hasta la montañita que hay detrás. Y nos paramos en la montañita. Ya que tenemos detrás… Eso es la puerta de entrada de la ciudad. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué brutal, tío! Te lo juro. Exacto. Eso que desde arriba dices, eso que es que tiene forma de herradura… Sí, claro. …pues nada más y nada menos que la gran puerta de bienvenida desde la que saldrá… Y aquí vais a hacer un camino. Exacto. ¡Madre mía! Un camino, una escalera hercúlea. Aquí se vienen cosas chulas. Este edificio de aquí es la granja de basaltos. Sí, esto lo vi en el… en el directo de nenito que estaba por aquí cacharreando, digamos. ¿Cómo funciona esta granja? Pues básicamente lo que hace es que genera basalto con hielo y con… y con soil. ¡Uy va! Y con lava. Vale, aquí estoy. Sí. Y entonces lo que hace es que lo va explotando. Ah, amigo. Vale, ya entiendo. Ya entiendo. Vale, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y produce bastante esto, ¿no? Esta máquina de aquí lo que va a hacer va a ser lanzar toda la producción a ese edificio de ahí al lado, que es donde se va a almacenar. ¿Cómo que lanzar? Y lo va a lanzar… Sí, con un cañón. Esto es un cañón de materiales, ya verás. ¿Cómo? O sea, lanzar… Literal lanzar. Sí, mira, material se deja aquí. ¡No! Sí. Y cae justo en este bloque. Si te quedas ahí, te lanzamos unos cuantos más. Venga, pásame una comida que toma, hombre. Esto parece… Marchando a una pizza. Marchando a una pizza. Dale, Ali. ¡Qué guapo, chaval! Te lo juro, yo no sabía que se podía hacer esto, ¿eh? Sí, eso es un cañón de ítem. ¡Qué guapo! Y no sabíamos cómo llevar el almacenamiento de un lado al otro y hacerlo con corrientes de agua por debajo. Es lo típico, obvio, lo que hace todo el mundo. Así que… Sí, sí, no, más original. Me pillo la idea. Me guardo la idea, ¿eh? Cuando esté la granja en marcha, va a ser muy divertido ver salir el… Ya te digo, ya te digo. Edificio en edificio. Y bueno, y aquí detrás puedes ver si te subes a una de las torres que tienen estos cristales morados. Que representan los de la cúpula de dentro. Representan los de la cúpula de dentro. Y son un guiño a la piedra que hay en el almacén central del proyecto Coro. Que esa es la buena. Es el que cayó con el meteorito. Esto es una granja que produce 100.000 de piedra por hora. Y estos 100.000 de piedra están en una torre y si te fijas hay cuatro torres alrededor. En cada torre hay una granja de 100k. Venga, hombre, 400.000 de piedra a la hora. Sí, pero esto te da cobblestone, esto no te da stone. Entonces, para tener stone, que es lo que necesitamos para poder construir, en cada diagonal de estas hay 288 hornos. O sea, en total hay 1.080 hornos que cocinan toda esta piedra. Venga, a ver los hornos. ¡Qué locura, chaval! ¡Dios! Son hornos puestos en diagonal. Buah, locura, ¿eh? ¿Y cómo se alimentan los hornos? ¿De qué material? Con lava. Nosotros aquí no hacemos dupers de nada. No, no, no. Solo dupeamos la TNT para la piedra y para la madera. Son los únicos que se permiten. Pero para el combustible, aquí en el centro podrás ver arriba. Si miras arriba, verás la fábrica de combustible. Que aquello de allá arriba es una granja de lava. Y con los siete cubos de lava está encendida a dos horas y media. Con lo cual, aproximadamente con una carga de lava, produces cerca de un millón de bloques de piedra. No, así como sabes. ¿Sabes qué pasa? Que en el proyecto principal, por ejemplo, donde has estado antes, hay un cráter que todo alrededor está rellenado de piedra. Ahí se colocaron casi dos millones de bloques de piedra. Madre mía. Y la isla que has visto del profe también es maciza. Y ahí se colocaron cerca de tres millones de bloques de piedra. Entonces, claro, nos hacía falta. O sea, si se nos ocurren más ideas de estas locas, pues queremos tener una forma de poder hacer piedra. Sí, sí. ¿Y la piedra de esta, cómo pensáis rellenarla, en plan decorarla? Es secreto. Ah, secreto sí, Mario. Pues nada, tío. Te lo juro que me ha flipado, ¿eh? Es una locura. La verdad que es una pena que hayamos tenido que ir tan rápido. Porque molaría detenerse en cada cosa. Saber la aplicación, la decoración, los detalles. Pero el tiempo es oro, amigos. Pero es una locura, es una locura. La verdad que es muy admirable. O sea, es increíble que se pueda hacer algo así en un videojuego, la verdad. Y sobre todo la historia que tiene detrás. Y cada detalle, por ejemplo, en la cúpula esa, las cuatro gemas que tiene. En plan, que sí. O sea, que cada cosa está unida. O sea, que no os dejáis nada. Es una locura, de verdad. Es una locura. Pero esa es la zona de los visitantes. ¡Ojo! Entonces... ¿Marius? Aquí arriba de todo... ¡Oh, recuerdo de Mario! Que ponga mi armadura. Claro, la idea es que dejes aquí tu shulker. Y que aquí en este librito de aquí nos pongas una dedicatoria. Entonces la armadura hay que ponerla en el árbol stand. Porque aquí somos muy fanboys, ¿sabes? Y luego vemos aquí y dijimos, mira, mira la armadura que ha llevado Mario. Mira, mira. Encima de oro y de diamante, ¿eh? O sea, lo demás no. Vale, ¿dónde la puedo dejar por aquí? Vale, la armadurita. Aquí. Pum, 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 pum. Y dejo todo, lo mío. Por si algún día volvemos. Exacto. Y acuérdate, dejarnos una dedicatoria en el árbol. Sí, claro. Bueno, pues chicos, pues muchísimas gracias. Voy a echar un vistazo a la web. Y nada, me despido por aquí. Gracias a ti por venir. Nada, hombre. Gracias a vosotros por hacer esto. Y por invitarme, hombre. Adiós. Nos vemos luego. Chao. 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 Chao.